Bueno, mire, aquí casi por lo regular 110 personas a pagar la revalidación, 7 se quedan aquí con nosotros a buscarle con lo del amparo para recuperar esa cantidad de dinero, que lo están considerando un cobro, pues es un abuso realmente, porque es una revalidación, y aparte no pueden, por ejemplo, pagar al costo del plaqueo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos luchando en esto para que se baje el costo, ¿verdad? La revalidación no debe de existir, nada más un plaqueo, nada más, y a lo mejor nos hacen pagar hasta inclusive el ecológico, entonces yo creo que es un puro vicio oculto, ¿verdad? Nosotros en la primera, cuando nos aventamos, sacamos 11.800, que todavía el licenciado ya está trabajando armando los amparos y los expedientes, porque son bastantes, ahorita ese abogado ya nos dijo que él hasta ahí llegaba, agarramos otros tres abogados y ahorita también vamos igual, lo que pasa es que ahora conforme están cayendo las personas que se inconforman, lo estamos llevando diariamente al juzgado para interponer, mire, usted puede ver aquí algunos que ya entraron, ¿verdad? Entonces la cuestión de nosotros, de que estamos apegados a esto, es porque estamos en lo mismo, consideramos que es un abuso y pues así vamos a seguir hasta que se acabe el término del plazo para pagar con el supuesto descuento que realizan, ¿verdad? Cuando al final de cuentas pagas exactamente lo mismo y te castigan con 100 pesos más cada mes que se va pasando, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.